Polvora, perdón, repolvora Es el grupo linda, hay que huergar A mover el poquito Para el norte de Argentina Con amor Eh, 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 eh Muévelo con sabor Te quiero tanto En mi silencio Oigo un gemido Que tu voz me reclama Vida Te quiero tanto Ven, que me muero Si no estás Vida Te necesito Ven, que me muero Si no estás Y todos a bailar Vida Este nuevo ritmo Rico Así, Dani Con sabor Cumbias poporras Sigue, sigue Bailando 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 Rico Sí, 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 sí Bailando Te quiero tanto En mi silencio Oigo un gemido Oigo un gemido Que tu voz Me reclama Bailando 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 Ven, que me muero Si no estás Ven, 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 ven Que me muero Si no estás Bailando Bailando ¡Suscríbete al canal!